¿Eh? Acá, parate. ¿Dónde está Janeth? Nosotros no somos por el curso. De acuerdo. Por eso perdemos. Esto va para los pibes... Dejame saber si hay algo. Esto va para los pibes de Alsina, los pibes de Bellavista, los pibes de Matagueros... ...a a a a a a x a a a a x a a y a a a a a rock!! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos con los protagonistas vamos a salvar acá a los protagonistas, a todos los muchachos bienvenido, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Estamos felices! ¡Estamos felices! ¿Porque el baile salió bien? ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Vamos ponernos que de bajar entonces! ¿Y las chicas del Vax y las chicas más lindas? ¡Baja! Bueno, hay algo de gente, eh estamos bien hoy, eh Roxy Roxy, que grande es Roxy la buena es Roxy Bueno, no me queda otra voy a seguir trabajando ¡Basta de coda! ¡Basta de coda! ¡Basta de coda! ¡Basta de coda!